Y yo pienso que no son tan inútiles las noches que te vi Te marchas y que yo no intento discutirtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte esta figura Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Si a un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer normales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mi problema sabes que es si ella mató Solo por eso tú me ves hacerme el oro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú me dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia en tres dedos No te quiero ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa Y luego márchate Porque de mí Porque de mí No debieras preocuparte Ni tampoco provocarme Que yo te escribiré Un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Tratando de ocultar mis emociones Tratando de ocultar mis emociones Tu sonrisa Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mi problema Que mi problema Sabes que Si ella mató Solo por eso Solo por eso Tú me ves Hacerme el oro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres Y si no quieres Ni decir En que he fallado Recuerda que también A ti te he perdonado Y en cambio Y en cambio Tú me dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia En tres dedos En tres dedos Unos 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 Gracias por ver el video.